Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos a noche del día lunes y les quería dejar un pequeño pensamiento que me ayudó mucho a mí. He pasado estos días con mucha ansiedad, se me ha hecho complicado estos días y pienso que faltan unos cuantos por delante y bueno, no me gusta el panorama. Uno tiene por ahí la presión de ser que tiene que pagar el sueldo de muchas personas, alquileres, un montón de preocupaciones económicas y que están todo el día chocando con las preocupaciones que uno tiene de sanitarias o de salud, de la familia de uno mismo. Y todo esto, bueno, moviliza un montón de emociones, un montón de cosas y bueno, tengo una historia bíblica que quisiera que repasemos un poquito, que me ha ayudado mucho y que espero que les ayude a ustedes. Esa historia está en Marcos 4, del 35 al 41, y dice el versículo 35, dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, acá está hablando Jesús, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y habiendo con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y acá me pone a pensar un poquito, no sé si han escuchado del Evangelio de la prosperidad. Ese Evangelio en el cual uno a medida que está más cerca de Dios, tiene menos problemas, tiene menos tribulaciones, tiene menos angustias, no le pasan cosas malas, pero cuando uno se aleja de Dios, es cuando a uno le va mal económicamente, es cuando a uno tiene problemas, es cuando a uno tiene problemas con la familia, empieza a tener un montón de tribulaciones. Es como que el bienestar está totalmente asociado a la cercanía con Dios, y sabemos que la Biblia no habla nada de eso, eso es algo que le planteaban justo los, no sé si se acuerdan de Job, Job que era un hombre perfecto, era un hombre recto, era un hombre que agradaba a Dios, y justamente cuando Dios le permite a Satanás que él le saque todo, le saque su familia, le saque la salud, le saque sus bienes, le saque todo, sus amigos vinieron para decirle, a ver, Job estás haciendo algo mal, Job el problema está en vos, no en Dios. Y ellos se asociaban que si él estaba mal, si le estaban yendo las cosas tan mal, él tenía que estar alejado de Dios, no había otra forma, otra razón. Pero la Biblia no nos habla para nada de eso. Fíjense que el versículo 35 dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Quién dijo pasemos al otro lado? ¿Quién fue el que dijo eso? Jesús. Jesús es el que te dice, pasemos al otro lado. Ahora, fue una sorpresa lo que pasa en el versículo 37 que dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, se estaba llenando de agua la barca. Era una sorpresa para Jesús que ese día, cuando dijo pasemos al otro lado, de repente se iba a levantar una tormenta y la tormenta van a venir, las tormentas van a venir y van a golpear nuestra vida. Esa es la verdad. Subir a la barca con Cristo implica que muchas veces nos vamos a mojar, muchas veces la tormenta nos va a sacudir, muchas veces la barca se va a empezar a romper y vamos a tener que salir a repararla. Van a venir problemas externos, van a venir problemas internos, van a venir un montón de cosas. Eso no quiere decir que Cristo no está en la barca. Eso es lo que Satanás quiere que hagamos, que nosotros olvidemos que Cristo está con nosotros. Y eso es lo que le pasó justamente a ellos. Jesús, porque dice el versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. La popa es la parte de atrás del barco y un cabezal es como un almohadón, generalmente cuadrado. Eran como los asientos. Dice que estaba en la parte de atrás del barco durmiendo sobre un almohadón. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. ¿Y cuántas veces hicimos esto? Mire, dice, y no tienes cuidado que perecemos. ¿Cuántas veces cuestionamos a Dios diciéndole, Dios mío, no te das cuenta lo que me está pasando? Dios, ¿no te das cuenta lo que estoy sufriendo? ¿No te das cuenta lo difícil de esto? Dios, ¿no estás en control? ¿Cuántas veces recriminamos a Dios, a Cristo, que no estuvo al lado de nosotros? Dios, que Él no estaba en el control, que a Él se le escaparon las cosas. Y yo creo que es algo muy difícil para que, y que nosotros lo vamos a pasar día a día, en cada momento. Pero tenemos un Dios que está en el control, tenemos un Dios que es poderoso, tenemos un Dios que realmente no se le escapa nada, pero aún así nos olvidamos de que está en la barca con nosotros. Y que la tormenta no es una consecuencia de un error, sino que la tormenta es una herramienta que usa Dios justamente para llevarnos al lugar que Él desea. Sería lindo que, en esta prueba, en estos tiempos que estamos pasando tan difíciles, tan complicados, no olvidemos que Cristo está en la barca con nosotros. Y aunque venga esta tormenta, aunque vengan estas pruebas, aún así Él sigue teniendo el control de la barca, de la tormenta y de nosotros. Es muy difícil a veces, porque vienen los problemas, vienen un montón de situaciones que nos superan. ¿Y cómo hacemos? Y ese es el momento por ahí en el cual tenemos que calmarnos, sentarnos un segundo y ver a qué lugar nos quiere llevar Dios. ¿Qué es lo que quiere pulir en nosotros? Porque Él usa la tormenta como usa el mazo, un herrero, para poder darle forma al metal. Justamente como el fuego purifica también el oro y purifica un montón de materiales. De esa manera, aunque duela, aunque cueste, aunque suframos un poco, aún así Él está logrando algo y Él está trabajando en cada uno de nosotros. Y ¿saben algo? El gran engaño también de Satanás es que Él lo que va a tratar de hacer siempre es que creamos que la tribulación quiere decir justamente que estamos alejados de Dios. y a mí se me pasa a veces por la cabeza, cuando vienen problemas digo pucha, estoy mal, ¿qué es lo que me anda pasando? que tengo tantos inconvenientes, tantos problemas. Pero una vez que pasa la tormenta me doy cuenta de que todo eso que pasé, eso que viví, tenía un fin. El Señor queriendo pulir algo en mi carácter, ayudándome a cambiar cosas en mi ser. Pero es difícil durante la tormenta, es difícil cuando vienen los problemas. Pero aún así ese Dios poderoso está en tu vida, está en la mía, y Él tiene el control de cada cosa. Dice el versículo 39, una vez que ellos le recriminan, ellos le dicen ¿por qué estás durmiendo? O sea, ¿no te das cuenta que estamos por morir? Estamos por morir, le está diciendo. Es una gran queja, es una gran preocupación la que tienen los discípulos. Estamos por morir, no te preocupás por nosotros, no te interesamos. Y entonces Él se levanta, reprende al viento y le dice al mar ¡Calla! ¡Emudece! Y automáticamente cesó el viento y se hizo gran bonanza, se hizo una gran calma total en el mar. Eso es increíble, era como un lago. Tenemos un Dios poderoso que está en la barca y que tiene el control de la tormenta. No pensemos en que las cosas se le escapan, no pensemos que las cosas lo superan. A nosotros sí nos superan, a nosotros sí se nos escapan las cosas, pero a Él nunca. Él tiene un plan, Él tiene un propósito. ¿Saben algo? Les voy a dejar un dato curioso. ¿Saben cuántas veces en la Biblia dice no teman? Dice esa frase no teman, no temas. ¿Cuántas veces en la Biblia aparece el no temas? Aparece 365 veces en toda la Biblia. Dato curioso, ¿no? ¿Por qué aparecerá 365 veces? ¿No tendremos un no temas para cada día del año? Estoy seguro de que ese Dios poderoso que nos dijo tantas veces no temas, no temas. Cada día te levantás, no temas. Viene el problema, no temas. Viene la atribulación, no temas. No te angusties, no desfallezcas, sigue adelante. Estoy con vos. Ese Dios poderoso es el que tiene el control de mi barca. Es el que tiene el control de tu barca. Y es el que nunca, pero nunca te va a desamparar. Y le dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? ¿Cómo no tienen fe? Y es lo que me pregunto a mí. ¿Cómo no tengo fe? ¿Cómo dejo que los problemas, que las situaciones me superen? Y me olvido de que Jesús está en la barca, de que Jesús está al lado mío y de que Él no me deja, Él no me desampara. Y Él siempre, pero siempre va a tener el control de todo. Que en estos días de cuarentena, en estos días de ansiedad, en estos días de temor, en estos días de complicaciones, hoy veíamos gente escapándose de cárceles, muchísimos problemas en el país y ni hablar en el mundo. Y me olvido de que estos días podamos vivirlos con paz, podamos vivirlos en familia, podamos disfrutar de lo que tenemos, sabiendo que aunque un montón de cosas se nos van a atrasar, porque es la verdad, se van a atrasar, Dios hoy nos quiere acá. Y si no podemos salir, es porque Él lo decide así. No lo deciden solamente nuestros gobernantes. Él está en control. Y si hoy estamos adentro de nuestra casa, es para disfrutar de nuestra familia, yo para disfrutar de mi hija, de mi esposa, vos para disfrutar de tus papás, de la persona que tengas al lado. Y aún si estás solo, si te toca vivir esta cuarentena solo, te digo, aún así, en la soledad, Jesús está con vos. Te dejo las más ricas bendiciones y deseo que Jesús calme tu tempestad, así como calmó la mía. Amén. Amén. Amén.